¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo para el canal Y bueno gente, pues en esta ocasión estamos aquí en un episodio más de Minecraft Minecraft Y, 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 y Esta serie ya la había dejado ahí como que Olvidada, pero Me puse a ver el episodio 2 y dije No, pues si tiene futuro, hay que echarle ganas Aquí la dejé Ese episodio lo subí hace como Como varios meses Pero el mapa no lo he borrado El mapa aquí lo tengo, y me acuerdo que me enojé En el último episodio porque me morí Y dije, no, ahí muere ya Pero pude regresar a este lugar Y pude recuperar mis cosas Entonces, dejé yo En el horno de fusión Algunas cosas como, como hierro Que ahorita ya no sé dónde está mi horno de fusión Ajá, por aquí arriba Creo Vamos a subir Oh my god Se perdió el horno de fusión, mira ahí tenemos Más hierro Y de este lado Yo había puesto Mi horno de fusión Ya se perdió, ah ya está, ya está Dejé ahí un poco de hierro Vamos a tomar el hierro Para que de una vez podamos Hacernos la armadura full iron ¿Qué necesitamos? A ver, falta el casco El peto, hice un peto de oro Perdón Vamos a ponernos el peto de una vez Voy a hacer un cofre Creo que tengo suficiente No tengo madera tampoco Bueno, no tengo madera Mala elección Creo que hice una mala elección Al hacer ese cofre ¿Cuánto me costó ese cofre? Vamos a dejar Esto 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 creo que lo puedo utilizar Para tradear con el aldeano Que es Creo que el herrero Y te da esmeraldas Palanca La dejamos Dejamos Este Es que me costó el casco Me duele dejarlo Vamos a dejar este bloque Ok, vamos a Ahora sí Hacer lo que sería Tengo el casco Falta el peto Los pantalones Y las botas Listo Pues nos los ponemos Ahí está Ya estamos full Full iron Perfecto Vamos a esperar Que se cocine Nuestro alimento Y nos los llevamos Para ir a explorar Más adelante Que se ve Bastante interesante También Y la cama Por supuesto Pues para hacer el checkpoint No vamos a A regarla de nuevo Otra vez Y esto Porque si ya no tengo madera Entonces me va a servir La mesa de crafteo Así que bueno gente No he entrado Al Otra cosa No he entrado al real Porque Pues ya casi ni se meten Pero sí Si hay movimiento Me he dado cuenta Que hay movimiento Allí Hace unos días Entré Y jugué un ratito Le hice unos detalles A mi casa Y me salí Pero yo quiero Que cuando yo Entra al servidor Pues se grave todo O sea Que sea Un Un en vivo Mira que hay suficiente Iron como para Seguir manteniéndonos Con herramientas Porque Creo que Creo que me gasté Como unas Que serán Son Son tres Una Dos Son cuatro Del casco Son cuatro De las botas Son ocho Luego son Creo que Seis para el peto Otro Ay uy Mira Aquí hay algo Interesante No Ni de No No me voy a arriesgar A saltar otra vez Como siempre lo hago Creo que hay que irnos A la A la segura Y No dejar de Que se nos Bajen esos muslitos Porque Eso es muy Peligroso Peggriloso Peggriloso Vamos a ir hacia adelante A ver que hay Mira Ala Es que eso está enorme Carnal Y eso está enorme Ay no tengo este Vamos a hacer una Porque no Y ahí Va a ser Y va a ser una Una mesa de craft Otra vez No tengo Un escudo Así que vamos a hacernos Un escudo Ahí está Y no las vamos a poner Perfecto Llevamos nuestra mesa de craft Se ve bastante interesante Mira Mira como crecen Esas flores Ahí güey Ay carnalito No Hay un vato Hay un tipo Hay un tipo Hay un tipo Hay un tipo No me quiero morir Otra vez A checkpoint Carnal A checkpoint ¿Cómo me cubro? Ay güey No 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 ¿Cómo me cubro? Ah es agachándome Ay no manches No manches Y me voy a morir Come 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 vato Come No 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 Aquí vamos a esperarlos A que se nos regeneren Los corazoncitos En lo que no me ve Porque siento que si bajo Los brazos Ya Ya fui Que no No vi muy bien Por la luz Así que Así que Vamos a esperar A que se nos regeneren Los corazoncitos Vamos a tener siempre Esto Aquí al frente La espada Y la comida Y la cama Vamos a quitar esto Y vamos a poner la cama Ahí está Pero ¿En qué estaba pensando yo? ¿Dónde está ese tipo? Ah mirada Que ahí está Unos este Estos tipos Que Que Emiten luz Vamos a salir Creo que Ya está un poco seguro ¿Qué es eso? Algo Como que Esa cosa Quema O algo así Se murió Un tipo ahí Bueno gente Vamos a Me voy a poner Los audífonos Porque no escucho nada Ahora sí Vamos a Quitar esto Ahí está Perfecto Pues se ve Bastante interesante Yo creo que voy Grabar unos Otros No sé cuánto llevo No sé cuántos minutos Llevo Pero Vamos a quedarnos Un ratito más Porque se puso Interesante Vamos a movernos Aquí Vamos a movernos Ay wey Con cuidado Con cuidado Dicen que por donde Hay lava Hay diamantes Así que Pues probablemente Probablemente Será que De algo sirva De algo sirva Esto Esta flor La podemos quitar Está bonita Pero creo que No me la dropearía Ah mira Ahí hay diamantes Ah Encontramos Diamantes No tengo un catalejo Yo me acuerdo Que tenía un catalejo Me gustan los catalejos Así que Vamos a Por esa Lo bueno que tengo Es suficiente Carbón Porque es por lo que Luego ando Batallando Vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Por acá Perfecto Ojalá sea un Una mena grande Pero Se me hace que No va a ser Una mena grande Se me hace que Nada más es un Diamantito Bueno Dos Bueno Tres Cuatro Y cinco Diamantes Seis Diamantes Bueno Eso está Eso está muy bien Vamos a ir mirando Y aguas por aquí Porque se ve que hay lava Así que Vamos a Cuidarnos Ir con cautela Porque ya vemos Que somos Medio toscos A ver Se hace el tipo Otra vez A ver Creo que no he ido Por allá Mira que hay otro No, no hay No hay nada Mira ahí Me hace llamantes Ahí Me hace llamantes De ese lado Perfecto Vamos a Minarlo Se me fue el audio Chicos Creo que Anda follando Mi micrófono No escucho Nada Nada O me están Llamando Déjame checar Parece que Si me estaban Llamando Bueno Ahorita va a regresar El audio Del juego Cuando me traen Una llamada Se me apaga El audio Del juego Pero Que bueno Que no sale La llamada Porque lo puse En modo No molestar Ahorita Vamos a ver Eso Mira Hay una Un spawn Un spawn De De que serán Estos bichos Bueno No hay nada Ah mira Encontramos algo Vamos a tomar La fotito A ver Que se me ator El juego Vamos a tomar Una fotillo Aquí Perfecto Bueno Bueno gente Yo creo que Que les gusta Que sea larga O que sea corto El video Eh Ahora vamos a abrir Estos Tenemos huesos Muy bien Tenemos carbón Perfecto Yo creo que vamos a dejar esto Y esto Y vamos a tomar Todos los huesos Que son bastantes Están muy chévere Y los tags Esto lo dejamos Esto lo llevamos Y por este lado Tenemos Más Pólvora Esto no me interesa Esto lo vamos a juntar Otra vez Y más huesos Ya con eso Tenemos 15 Bueno 14 No se contar Pero Ah El más importante Claro que si Nos falta Tomar el libro Ese libro De encantamientos Que podría haber sido Se me parece que Puede ser algo Como de Usualmente salen Estos Encantamientos Como para Armaduras No suelen salir Encantamientos Para Para Estoy saltando Pero que paso Usualmente No suelen salir Encantamientos Como para Herramientas Más son como Para armaduras Carga rápida Carga rápida Que será Carga rápida Quien me sigue Bueno Allá está Ahora Por allá Ya fui Y encontramos Eso Creo que Voy a hacer Una parada Por acá Adelante Que creo Que no He pasado Y Quizás Me queda Explorado Un rato Más Después De esto Por aquí No he Pasé ¿Verdad? No Si pasé Por aquí Y Luego No me fui Para acá Adelante Vamos Por acá Adelante Aunque parece Que es un camino Cerrado Si es cerrado Por aquí No hay nada Y por allá Hay otro camino Si Aún es por allá Es muy Muy grande Si encontramos Algo Esmeraldas No Pensé Que era Una esmeralda Pero son Muy bien Son este Semillas Que lloro Y yo sé Que puedo encontrar Algo por acá Pero Vamos a subir Vamos a subir A ver si Encontramos Algo Y ya Terminamos El video Muy bien Muy bien A ver Vamos a subir Vamos a subir Muy difícil Con esto Control Bueno Parece que No hay nada Ok Si hay algo Arriba Está muy grande Esa cascada Y parece que Podemos encontrar Algo Porque Mira Ya estamos En el Menos 54 Ya casi Llegando El 60 Y aquí Ya llegamos Al Menos 8 Y es Una altura No tan No tan baja Pero Creo que Aquí podemos Encontrar Otras cosas Interesantes Mira Aquí hay Lápiz Lazuli Nos lo llevamos Nos puede servir Y ahorita Que podemos Nos falta Muy poco Para hacer La mesa De encantamientos Y en el Próximo Episodio Yo creo Que podemos Ir a Lo que Sería La El Nether Así que Bueno Gente Yo Yo creo Que ya Me voy La voy A dejar Aquí Encontramos Algo Interesante Bastante Interesante Diamantes Que es Que es Este Muy Muy bueno Y O Mejor Algo mejor Creo que Podría Mejor salir De la superficie Esto Esto puede Ser Re riesgoso Porque No sé Si Encuentre Mar abierto Me puedo Morir Así que A unos Con prisa Mira Jolotes No No son Jolotes Creo que Si puedo Salir Es mar Abierto Perfecto Muy bien Muy bien Y muy abierto No hay tierra Acerca Bueno Vamos Y ahí La vamos a dejar Gente Muy interesante Ese Ese Bioma Por si quieren La semilla Se las puedo pasar Y ya vieron Las coordenadas Y acá adelante Parece que hay algo Muy Un bioma De jungla Algo así Bueno gente Vamos a dormir Y La vamos a dejar Muy bien Gente Espero que Se haya gustado Este video Perdón si estoy Hablando un poco Bajo Estoy bien Lastimado La voz Y nos vemos En la próxima Gente Chau 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 Gracias.